Descubre un estilo de vida inigualable en nuestro desarrollo horizontal Borea. Ubicado en zona real con 3 hectáreas rodeadas de naturaleza, contamos con 48 exclusivos lotes en este prestigioso fraccionamiento. Desde 350 hasta 425 metros cuadrados, cada terreno es una oportunidad única. Además, disfrute de las comodidades que ofrecerá el Coto, con caseta de vigilancia 24-7, circuito cerrado y total privacidad. La Casa Club incluirá espacios de co-working, sala de juntas, biblioteca, bar, canchas de pádel y mucho más. Aprovecha esta gran oportunidad. Últimos 6 lotes en venta. ¿Qué estás esperando? Soy María José B. Core, contáctame para más información.